La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad Absolutamente vegana No tengo confianza en ellas ¡Wow! Hola, bienvenidos al tercer capítulo de Trepadores, el reality que prepara un grupo de personas para alcanzar la cumbre más alta de América, el Aconcagua, un desafío real a casi 7.000 metros de altura, que lograrán tan solo unos pocos. Hay dos participantes a punto de abandonar la competencia, Emilia Sotano, Miss Riff y Larissa Riquelme, la novia del Mundial de Sudáfrica. En nuestro episodio de hoy se desatan los primeros conflictos. Tengo todo excepto wind y el calor de tu piel. ¿Qué pasó cuando llamaron a Juliano con la Vanessa? Ah, no, ¿cachaste? Es que yo estaba en la carpa o no. Ah, no, ¿lo llamaron? Ah, no sé, yo estaba, me despertaron, no sé, me levantaron. Después no me vine, ¿cuánto yo me quedé dormido? Y a la noche se levantaron, sí, me despertaron, me despertaron. ¿Me despertaron cuando yo he intentado dormir? Bueno, pero yo te lo metí a Juliano a tu cama. Que no, yo se lo agarré y te lo llevé a tu cama, pregúntale. Yo te metí a Juliano a tu cama. Sí, así es. Y encima me despertaron. Y encima me despertaron. Y un peón. Anda, no, y supone que no sé de todo la onda, ¿para qué anda? Sí, a todo, a todo. Sí, sí, claro. Mati mi amigo. Mira, me creo que se está bien. ¿Y a ti no duele nada? ¿Pero por la competencia o por...? O por el duelo que tuviste anoche. No, pero en serio, Juliano, eso no se hace. ¿Zap o qué? Ah, verdad, cambiamos de canal. ¿Zap? ¿Secreto a voces? ¿Por qué no se hace? ¿O sea que se podría decir que tú y la Vanessa son la primera pareja de este reality? No, no puedo decir pareja. No, la primera atracamigo. ¿Y a la atracamigo? Ventaja. Toqueteo eso. Sí, eso puede decir que sí, Juliano. Bueno, entonces hoy vamos a dormir juntos, entonces. ¿Con quién? ¿Me está mirando a mí o ella? Ah, está turbio. Bueno, vamos a dormir con las dos contigo en manito, somos un equipo. Sí, pero hay que juntar las camas. ¿Juntar las camas? Porque obvio que no dormiste ni una guayapo. Ah, encima nosotros estábamos esperando que apagaran las luces para que ustedes pudieran hacer sus cochinas tranquilos. Ah, cuando apagaron las luces, la Vanessa dijo, gracias. Y yo, ah, mierda. Yo escuché, yo estaba atento a todos. Y tan repiola que se veía esa cabrita. Sí, la mierda. Ah, jajaja. Estuve caliente ella. ¿Y Boston? No, yo no. ¿Y Turra? Tampoco. Me he cortado como un callero. ¿Qué tal, muchachos? Vamos, siéntense, por favor, en el comedor. El equipo que perdió, que se ponga ahí, por favor. Buenísimo. El que ganó acá. Equipo ganador. Se ganaron una bonita actividad. Van a esperar de instrucciones, ¿ya? Equipo perdedor, necesito que nos paremos, nos levantemos y vayamos a la cancha entrenamiento de CrossFit. Ustedes ya la conocen. Equipo ganador, ¿qué va a pasar con ustedes ahora? Van a tener una actividad. Acá, abajo. Bien, y la actividad es, yo no sé cómo andan el teme con el vértigo, pero es increíble. Van a tirar en Benji. ¡No! Vanessa, te entrego esta camarita. Ya. En esta cámara, te grabas todo lo que quieras. Sí. No sé. Porque las redes sociales ahí te van a ver con lo que hagas. Nos vemos. Muy bien, equipo. Mirando. ¿Adirando? ¿No? ¿Sí? Mirando. ¿Sí? 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 Bueno, a toda la gente de las redes sociales, acá les tenemos la primera pareja de trepadores. La primera pareja de trepadores, Juliano y Vanessa. El Piquito, el Piquito, el Piquito, el Piquito. Es difícil decirte quién, cuando estamos solos, lo difícil es hacerlo cuando escuchan todos. El Piquito, Vanessa, ¿qué sientes vos, Juliano? No, él es mi compañero. ¡Ah! 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 Te estoy apoyando porque estás sin cama. Entonces, yo lo que he ahí, yo lo que he, es mi compañero. ¡Ah! ¡Ah! Juliano, ¿te gusta el cuidado de Vanessa? Sí, cuidado, cinco estrellas. Es mejor que ya. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, acá abajo van a salir los subtítulos, dijo, todos piquitos bien. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué piensa Pai Neta? ¿Qué piensa Pai Neta de todo esto? ¡Vas a no ver el grupo que está preparado! ¡Dejen la copina! ¡Dejen la copina, si no se lo van a enojar! ¡Ah! ¡Ah! No, no, nada, no, no me he tirado nunca, así que va a ser la Pai Neta. ¡Ay, que la verdad es que... ¡Va nervioso! ¡Va nervioso! ¡Ah! ¿Sí? ¿Fue mal ubicado acá ya? ¡Sí! ¡Mira que tendría que ir con la iluminada! ¡Ah, sí! ¡Ahí estamos, profe! ¡Ah, pero mira! ¡Sí! ¡Tú estás! ¡Gracias, profe! ¡Sí! ¡Equipo atento a entrenar! ¡Acá los quiero! ¡Vamos! ¡Un poco más de ánimo, muchachos! ¡Ah! ¡Tres por estación! ¡Ja, ja, ja! ¡Primero queda hablar aquí! ¡No está acá, por favor! ¡Necesito entender algo, todavía! ¿Dónde está Paula? ¡Papapapapa! ¡Bien, Paula! ¡Te quieren metrallar! ¡Paula! ¡Nominaste... ¡Y necesito entender por qué! ¡Necesito entender por qué! ¡Básicamente para entender cómo se van manejando las relaciones en tu equipo! Del cual eres... La líder. Responsable más que líder. La nominé porque creo que le hacía falta tolerarse a la frustración. Porque siento que cada vez que había un problema o alguien le decía algo quedaba muy afectada, muy mal. Entonces... Yo creo que ella es fuerte y... Si sale esta, va a quedar más empoderada de sí misma. Yo no sé cómo se está manejando usted en el día a día, pero tienen que empezar a entender cuál es su relación entre los fracasos y los exitos. Tienen que tener una sana relación con eso. Lo que voy a decir igual, para mí es importante. Sí, buenísimo. Porque a mí, ayer el equipo... O sea, a mí me... Para mí faltaron muchas cosas. El liderazgo de Paula... Empóquete. Para mí, lo que te falta... Yo te veo, te falta ponerle más garra al equipo, presionarlo, no estar así... Tener actitudes de líder, apoyarlos, poner una mano en el hombro, felicitarlos... Es obligado. Lo estoy diciendo porque yo quiero ganar también, ¿entendés? Este es mi equipo, y lo quiero. Y por eso yo también le pongo garra y le pongo huevo, porque los quiero a todos y los aprendo a querer día a día. Sí, a todas las hijas. A vos te quiero mucho... Escuchame, por favor, Paulito. De verdad, porque igual ayer yo estuve enojado porque estuve a punto de lastimarme, me enganché la pierna, conmigo no frenó nadie. Paula es muy tranquila, muy inteligente, yo sé que lo puede hacer muy bien, pero le falta, no sé, eso, de enojate, ponerle huevo y retanos a cada uno. Si vos ves que yo lo hago mal, yo tengo la voz fuerte, retame igual. Sí, Cristian, boludo, hacelo bien, y listo, no importa. El entusiasmo es contagioso, la falta de entusiasmo también es contagiosa. Creo que me falta como... Pide ayuda. Me denme el cuento de que... A todos nos falta eso, básicamente. Pero pide ayuda por lo mismo y empieza a entenderte. Vamos a la parte física, ¿les parece? Ya. Primer ejercicio. Se ve muy fácil, pero créeme que va a agotar demasiado. A este, no, 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 a este le vamos a poner el siguiente nombre, montañista. Fíjense cómo estoy. Empezamos a hacer esto, simple, 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 simple. Llevar las piernas de forma recta lo más adelante posible. Empujan con sus piernas, extienden las piernas, primero, piernas, 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 piernas. Tengo la pierna extendida y comienzo con los brazos. Siguiente ejercicio. Mujeres, balones de 5 kilos, hombres, balones de 10 kilos. Un minuto. Extienden, completamente, bajan. Extienden, completamente, bajan. Extienden, completamente, bajan. Un minuto, un minuto, un minuto. Dejado a la vez. Un minuto de descanso. Todos a la vez. Ya, comiencen, comiencen. Van 30 segundos. Bien, Matías. Bien allá, buenísimo. Más rápido, más rápido. 15 segundos. ¡Vamos, tipo! 5, 4, 3, 2, 1, arriba, cambio. 5, 4, 3, 2, 1, ya. 5, 4, 3, 2, 1, cambio. ¿Qué pasa? ¿Cómo hace traigo? Déjame ver. Yo prefiero que te lleve al paramédico primero. ¿Bien? ¿Te parece? Sí, sí. Anda con él. Vamos. Vamos. Vamos, palito. Vamos, palito. Sigue. Vamos, Álvaro. Vamos, equipo. Me animo a hacer eso, pero... Después me siento mal, o sea... Sí, pero estoy cagando el miedo. Sí. No podía hacer cagarte el miedo, porque el soledad no es todo. Tú tenías que darles ejemplos. No, no, no. Él es capitán, y el capitán como capitán tiene que tirarse de los primeros. ¿Qué tipo? No, no, no. El capitán manda primero de los soldados. ¡Ahhh! ¡Vamos! Buenos días, trepadores. ¡Buenos días! Bueno, ustedes constituyen el equipo azul, que ganó la última competencia, y con eso se ganaron la inmunidad. Pero les teníamos preparada una sorpresa más. Un nuevo premio. La posibilidad de desafiarse y saltar en Bungie. Si lo logran, van a optar a un nuevo premio. ¿Quiénes de principio están decididos a saltar? ¡Ah! ¿Y qué pasa con el líder, Poche? Supuestamente es la persona que tiene que motivar a su equipo, que tiene que empujarlos, que tiene que dar el ejemplo. Sí, pero lo que pasa es que yo soy una persona más terrestre. Nunca los aviones y esas cosas no me caen bien, y nunca me he tirado en esto. Y la verdad que lo voy a intentar, lo voy a intentar. Pero la verdad que estoy asustado hasta las patas. Él es instructor, maneja este lugar que se llama Mundo Dínamo, que tiene uno de los saltos en Bungie más alucinantes de toda la zona central. Profesor, ¿estás dispuesto a saltar? Sí, voy a saltar porque no lo he hecho nunca. Porque cuando decidí abrazar este desafío, debo estar expuesto a todos estos. Yo le he comentado un poco al grupo que estamos en esto. Natalia no quería y hablamos un ratito ahí arriba y ya se convencía y ella lo va a hacer, porque tiene que seguir. Esto podría ser una situación hipotética en la montaña, en que hay un peligro, hay que cruzar una cornisa, en que hay miedo y alguien tiene que arengar. Quizás en este minuto la persona que está en mejor pie para arengar y desafiarlos a todos como equipo a lograr este objetivo, eres tú. Así que te dejo con la libertad de que trabajas con tu vida. Bueno, cuando nos llamaron para esto, estábamos claros de que el desafío es súper importante, que es donde lleva una serie de dificultades. En la Concagua no creo que muchos chilenos lo hayan logrado y yo quiero lograrlo. Y no lo quiero lograr solo. Yo quiero lograrlo con ustedes. Ustedes son mi grupo y este es el grupo que empezó a ganar ayer y este es el grupo que tiene que seguir ganando. Vamos muchachos, vamos que nos tiramos, vamos que nos tiramos. ¡Te pones estas chulas! ¡Aaú, au, au! ¡Aaú, au, au! ¡Uh-huh! ¡Buamos, su! Se lo viene al Mundial, ¿eh? ¿Vale a estar ahí? Sí, ojalá. Si salimos de acá. Para salir vivo tranquilo, ¿eh? Ah, bueno, yo me agarró la luz de panza. Encima, por último, si hubiera más crecido el río, ¿viste? En agua, en agua, no sé. Ahí está esperando. ¿Viste la roca? No, ahí te dio. Tú te vas a poner acá, con los pies por fuera Ya Y vas a tirar tu cuerpo hacia adelante, así Y cuando estés decidido, abrir las manos, ¿no? Ya, perfecto Ya, ponte por fuera ¡Vamos, Giuliano! ¡Abajo está la Vane! ¡Vamos, bueno! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Vamos, Giuliano! ¡Vamos! ¡Vamos, Giuliano! ¡Vamos, Giuliano! ¡Aguante tu hermana! ¡Conte tu mano! ¡Ya aprendió el chilemismo! ¡Ah, no quiero! ¡Gracias, muchachos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ten ánimo! ¡Aquí! ¡Vamos, Iquitos! ¿Cien por ciento recuperado, chiquillos, cierto? ¡Sí! Vamos a estar haciendo el siguiente ejercicio Toman la pesabusa ¿Bien? Atentos Vayan pareja y comenzamos En tres, dos, uno ¡Comiencen! ¡Vamos, Marito! ¡Cueve! ¡Una más! ¡Cueve! ¡Muy bien! ¡Cerminamos! ¡Cueve! ¡Cueve, Marito! ¡Sí! ¡Tres! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cueve, Marito! ¡Cuatro! ¡No hay pesas más! ¡Sí! ¡No hay pesas rusa de empiezas! ¡Seis! ¡No me mueves! ¡Siete! ¡Aquí! ¡Nueve! ¡Uno! ¡Vete! ¡Dos! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Tengo nervios! ¡Mamá, te amo! ¡No! ¡Hola! ¡Aaah! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Bienvenida, Bordo! ¡Adelante! ¡Aquí! ¡Me agarré miedo al avión! En estos últimos años le agarré miedo al avión. ¿Qué? Porque me agarré un poco de aire muy fuerte y saliendo la máscara. Es como un griterío. Es una sensación horrible. Es como que me dan... Es cosa que no las puedo manejar, me da miedo. Nos salían volando los implantes. Y si se cae el río, queda flotando, porque también tiene los ailes. No, no, si es hora que nos tiramos, vamos con una cuchilla y costamos el becky. ¡Aaah! Vamos, va. ¡Venid! ¡Mita de nuevo! ¡No están comprometidos! ¡Aquí no cante, ahora le cagamos, nos vamos a tener que tirar! ¡Oye, si la Nati pudo! Pero es que la Nati una pluma también. No, no se lo voy a tirar, va a terminar en la roca y después voy a subir. Pero ya les digo que no va a haber premio, aunque se enojen conmigo todos, porque no me voy a tirar. Se lo estoy diciendo antes de tiempo, para que no entiendan. ¡Dale, cae el gris! No, para que no gaste salida. Para que no gaste salida, ni vos, ni fuerzas. ¡Llegué! Parece que se le cayó una testuga, pero no sé. Increíble, increíble. ¡Ay! Genial, dedicado a mi hijo. Lo voy a hacer por mi equipo, por la competencia y por el programa. ¡No, no, no, no! ¡Vamos, caro! ¡No, no, no, ya jamás! Se le cuesta una estupidez humana, ¿qué está suceso? Es peligroso. Entonces nada, te da la seguridad que eso nos vaya a cortar. Pero la concagua también. Pero la concagua también. Pero ahí va, depende de ti. Acá no depende de ti. Acá depende absolutamente de ti. Vamos, que se puede. De ti y del grupo. ¡Vamos, vamos! Quiero solamente recordarles que si hago esto es por obligación y no porque yo quiera, es el peor regalo que me han dado en mi vida. Y espero que si me muero, se porta, amigos de la cuarta, su instigida se porta, su corazón. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos por el grupo! ¡Bien caro! ¡No quiero más! ¡Voy a vomitar! Ya, pero si no puedo hacerlo, yo creo que igual mi opción tiene que ser respetada o porque no puedo simplemente... La verdad es que si me siento mal no lo voy a hacer porque no voy a hacer algo que me desagrade. Vine a pasarla bien, vine a superar mis miedos. Lo que yo quiera superar, pues obviamente hay miedos que gente no va a poder superar nunca. Y uno de mis mayores miedos es la altura. ¡Oce! ¡Doce! ¡Trece! ¡Se queda la última! ¡Una más! ¡Una más, pueblito! ¡Una más! ¡Bien! ¡Suelta, suelta! ¡Bien! ¡Muy bien, agüita! ¡Sí! ¡Gracias, Paolo! ¡Por la postulación! ¡Pau, no! ¡No, equipo! ¡No, no! ¡Aquí lo dejamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Por eso! ¡Vamos! ¿No te pasaste bien ni un segundo? Ni un segundo, nunca. Fue lo peor. No, perdón. No me quería tirar. No, no quería. Y el equipo acá, que defendían de que todos nos queremos para tener otro premio y todo. Y por otra parte, tengo que hacerlo, porque si no me quieren vergüenza. Y yo odio a las minas que se ponen a llorar y que hacen ataque y misterio porque son patéticas. Y me veía en ese cuadro y era como todo mal. Todo mal. No tengo que dar vergüenza, no morir. ¡Pues si no hay a morir, hombre! Aparte que la caída no es fuerte. Yo porque tengo vértigo, tú no tenís. Yo tengo vértigo. Mi mayor miedo son las alturas, güey. Pero si es uno alto. ¡Vamos! ¡Un piquito! ¡Ánimo, el equipo! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos, Vane! ¡Tranquila, tranquila! ¡Vamos, Vane! ¡Vamos, uno! ¡Vamos! ¡Vamos, fuerza! ¡Bravo! ¡Vamos, Vane! ¡Vane! ¡Vane! Esto no lo tomes como premio Tómalo como una experiencia importante para lo que viene Lo que viene va a ser mucho más difícil Cuando estemos a 5.000, 6.000 metros ¡Y me tío con el peinero, me tío! ¡Vamos! ¡Vane! El beso del amor eterno ¡Si! El beso de... ¡El besito! ¿Qué pasa? ¿Te pegas un poquito? ¿Viste que hace daño ese grupo de mierda? Vengo con el dedo de mierda No, el grupo está ahí en el... El grupo está ahí en el micrófono ¡Ahh! Me gusta ahora menos me quiero tirar Porque me deís Cuando estaba abajo, la cuerda que te sube Yo no la tenía enganchada y me la empezaron a hacer subir Y yo pensaba que me la iban a volver a bajar Y a parrilla, estaban enganchadas de la cuerda Y no lo tenían enganchada Oye, ¿y cómo te sentiste? Bien, pero la verdad no, a lo largo lo dirías No es lo mío, pero lo hice porque... Ya, pero está bien, pero te... Feliz de haberlo hecho Mmm... ¿Le pones atrás? ¿Ya pasó? ¿Lo hiciste? Sí, estoy en tierra Dale, dale Ya, felicitación Cuando estaba allá en el mundial ¿Andabas ahí trabajando para algún programa? No ¿Sabes cómo fue? Yo no me fui nunca al mundial ¿No? ¿No fui a Paraguay? ¿No fui a Paraguay? No, era así Yo te cuento cómo era Era una plaza más concurrida de Paraguay En el centro mismo de Paraguay Me quedaba aún con mamá Esperábamos que empiece el partido Vimos el partido De repente mi compañero que está al lado grita Y dice, joder, este infeliz de mierda me quiere robar Entonces, él puso su billetera acá Y el otro le habían sacado Y yo agarré y dije, mamá, atajá bien, atajá bien tu cartera Y ya me hicieron En el medio, agarré y puse acá ¿Ya? Me metí ahí Y estábamos mirando Entonces, ¡eh! Me llegó a Paraguay Gritamos como loco, todo eso Me llamaba mi primo de España Está en la etapa de marca Nada, déjate de joder, primo Sí, están preguntando quién es La paraguaya Que tenía celular en la Z Que tenía celular en la Z No, dije yo No puedo creer, dije Antes de eso, y te juro por Dios Una semana antes Pasó así un... La tráfuga Y le dije Ojalá algún día Se me dé la oportunidad Se ha conocido mundialmente Desearía que todo el mundo me conozca Chicos, arriba de la esquina ¡Hey! 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 ¡Vamos! ¡Oh, buen día! ¡Te espero, cargué! Si yo me tiro así ¿Hm? ¿No me atengo así? ¿No? Sí, sí, dale Ahí, tú en el fondo voy a jugar Te voy a tirar de espalda Si quieres, te voy a tirar ¡Esta, Persepa! ¡Vamos, Persepa! ¡Vamos, Persepa! ¡Saludando! ¡Espújalo! Acá, échate un poquito Dóle un poco las rodillas Ya No, no puede No, si no, y todo el mundo puede No, no puede No, no, no Hay que pensar que la cosa Como te decía Era un segundo Tomar la decisión no más Es decir, ahora vamos Cerrar y los ojos Por el peor de los casos Igual, deja ahí llegar no más Ahora se va a tirar, ahora se va a tirar Ahora sí ¡Vamos, Persepa! Acá Ahí me tira nomás Sí, tíratelo más allá ¡Tres, dos, uno, vamos! No, no puedo No, no puedo Está ahí, está ahí listo Está ahí listo No, no puedo No, no puedo No, si puede Si puede, hombre Todos pueden, todos pueden Todos pueden Todos pueden ¡Rospe! ¡No, de Paule! ¡Ya, por el Tv! Es una cosa que no No pensé que iba a sentir ¡Rospe, no puedo Recreiría! Políticamente, en este momento No me quedé ¿Ya? Sorry ¿Qué pasó? No sé Me superó No, no, bueno, sentí ese vértigo Y la chalda, la dengue, el equipo Sí, claro Bueno, para que tú veas Pero ahí en el minuto me superó No sé qué pasó A lo mejor a otros no le pasó Una chica lloró y se tiró No sé, fue una cosa que no esperaba Yo antes estaba decidido Llegué allá decidido Quería ir antes incluso que fuera la chica Llegué ahí, me paré Y sentí una sensación especial 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 Lo que yo he sentido siempre Cuando estaba en mi edificio Y miro hacia abajo Y el vértigo me ha complicado toda la vida ¡Arengaste! Todas las chicas que están muertes de mí Se tiraron todas, llorando, todo ¡Sí! Cuando fuiste capaz de tener la costumbre De arengar a mis jugadores Ellos... No predica, pero predica, pero no practica ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! También practiqué muchas veces Sí Lo que me pasó ahí, pero estoy todo asustado Pero creo que hay esas sensaciones Son sensaciones normales Son sensaciones que... Son sensaciones que tú no puedes manejar a veces Mira, estoy acá nomás Es la verdad No lo veo brillo No lo veo yo Tengo en mi edificio Solar Tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Vamos, Leo! ¡Ven a Leo! ¡Leo! ¡Livo! 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 ¡Livo, hermano! ¡Livo, lindo! ¡Livo, lindo! ¿Qué tal de músculo que sale hasta acá? ¿Ese? Sí. ¿Qué? ¿Es el dorsalco? ¿Se mueve así? ¿Mueve el brazo y se le marca hasta acá? ¡Ah, igual! ¡Mira, mira! ¡Claro! ¡Ya, pero mira, mira! ¡Mira eso! ¿Qué es esta cuestión? Es como una lonja, es como un... ¡Tú! ¡Mira, sí, mira! ¡Llegaste! ¡No, no! ¡Ah, igual, pues mira! ¡Igual, pues mira! ¡Qué, Álvaro! ¡Qué, Álvaro! ¡Qué, qué pasa con Álvaro! ¡Ah, caca, choromática! ¡Ya! ¡El saiz que yo tengo que reconocer! Yo, más allá del racismo y el de los artismo y el de... Yo, te pongo disemitarse... ¡Ahhh! ¡Claro! ¡Claro! ¡Chutitita! ¡Ya, vamos, vamos! ¡A ver, sí! ¡Tira tiene una, solos! ¡Chao! ¡A ver, sí! ¡Sí! ¡Ahí, a ver! ¡Sí! ¡Vamos de aquí! ¡No queda ni mirasta! El salto de la hamburguesa, Cagri ¿Cómo va ahí? No, es que estoy para la... Mira como tirito ¡Hacelo por el chocorron de premio! Si me da un paro cardíaco No, hermano No puedo, de verdad, por favor no me empujes ya No, se está hermano, mi amigo Está pensando bien No, la verdad no puedo, bro A ver, hermano Estuve a un segundo de tirarme en mano Me creí que estuve a un segundo de tirarme Si te tiráis la... Bueno, no lo intentaste por lo menos Pero... Debe estar cerca A ver, hermano Sí, ahí Me tiene podrido Laurita Ya le vengo callando a Toria Se queja de todo, se queja de todo Se queja de todo Grita con una delita Rompe las bolas Digo, Agui ya me rompe las bolas Se la voy, ¿no? Sí, se la digo Hay que comunicar Claro Comunicarse Yo no me callo nunca Por eso mismo estoy acá A mí, la verdad Me re molestó que hagan trampa Me re molestó, boludo A mí también Y no me dejaron hablar Me re molestó Y yo realmente Si hay otra prueba Y hacen trampa otra vez Yo me voy a recalentar Yo me recalenté y no pude esplayarme Joche se la cree Que sabe todas, ¿no es? Y como, claro Eres el chico reality Se sabe todas las bañas ¿No es? Yo no, no Quiero ser el perdedor Porque él hace trampa todo el tiempo Yo no me quedé muy contento Yo no, yo todavía estoy caliente ¿Por qué pasa que si hablamos? Ah, no, pues can picado Bueno, viste, yo estaba Yo me quedé afónico de lo que dice Man, estoy afónico Boludo, yo hice un montón de fuerza Yo también Yo creo que hice más fuerza que Mati Boludo, no sé Sí ¿Entendés? Yo igual, yo me lo viví Nunca aflojé Y si no, el pelado pobre estaba solo ¿Viste? No, solo no, boludo No, yo sé que no sé Yo la vi colgada en el momento A las dos la vi colgada Hay que hablar con ella Sí, ella había dos pulos en el aire ¿Hay que hablar con ella? Sí, de una Pero bueno, pero si le voy a la capitana Tiene que ponerse al vida Si no se da cuenta de ella ¿Qué crees? Cuando la Pau Nosotros también, pero hay que hablar Estaba eligiendo a los nominados Yo pensé que iba a elegir a la Laura ¿Eh? La Laura estaba bien Las otras del otro equipo, boludo Estaban todas empujando Sí Todas Haciendo una fuerza animal Sí, nada Siempre pasa que vos terminás forzándote Terminás hecho concha Lastimado Porque hace más fuerza que el resto Y el resto le chupa un huevo ¿Entendés? Y no mide las consecuencias Si se hubiera accidentado ese Leo Fue porque él ponía el cuerpo Sí, sí ¿Entendés? Entonces, él está jugando hasta con su propio cuerpo Claro ¿Entendés, boludo? ¿Hasta dónde vas a hacer trampa? ¿Hasta que te saquen un pedazo de cuerpo, boludo? ¿Cuál? ¿Pará? ¿Cuál es el segundo? 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Vale! Te debo el motor salto Abierto el celo Mucha adrenalina Esto es como ¡El mejor orgasmo! Vengan todos ¡Oh, le salió! Fue bueno el salto, ¿no? ¡Sí! Joche, te felicito Por tres razones Yo sé que tenías mucho miedo Y lo hiciste Aún cuando no había premio Demostraste que tenés pasta de líder Y no solo terminaste haciéndolo Además, te puedo decir que hiciste el mejor salto Como bueno Hay que seguir las instrucciones Y sé que lo pasaste bien además A todos los que lo lograron Los felicito Sé que todos lo intentaron Y me parece que por eso Se merece un aplauso ¡Chao! Oye, pero se dan cuenta Que más encima Le estamos lavando la noza A estos degenerados Sí ¡Wow! ¿A estos degenerados? A estos degenerados tampoco ¿Qué pasa, papá? ¿Le dormiste? ¿A qué? Hoy no trajeron almuerzos No Pero lo van a traer Porque no está en la olla Igual voy a hacer unos porotos con carne Y unos sin carne ¿Alguien sabe las coordenadas del alcusar y esas cosas? Ahí tenés todas Ah, ya las vi ¿Dijiste las coordenadas? Sí ¿Las coordenadas de las especias? No Qué rico el mozo de día La limpieza Ahora le corresponde al equipo azul Claro Ay Oye ¿Cómo ¿Cómo fallo aquí? ¿Ocho plato antes de que alguien se sienta a comer? No puede ser tan roto Bueno, pareciera que estoy a dieta Pero no, ¿eh? ¡Au! Parece que estoy a dieta, ¿no? ¿Querés arroz? La fuerza A mí no puede ser nada Oye, la panorreja al arroz Uy, callate No, ¿qué haces callar el arroz? Callate, callate No te quiero puchar Callate Callate, no te quiero puchar No, ay, dale ¿Qué haces calla? Callate Callate vos también No, si scootes Oh, hay, dale Uy, no es seis votos Sí, re-roto soy. Mirá, lo que estoy pidiendo, soy re-roto. Ah, lo mismo. Sí. Calle todo el tiempo, que no te expulsa. ¿Laura se puede? Bueno. ¿Se supone que eres un caballero? Sí, sí. ¿Se supone? Por eso se supone. No lo soy, entonces. Es lo mismo, deseo que vos quieras. Ahí mal. Sí, sí. Re-mal. ¿No lo hace? ¿Amarra se compre? Sí. ¿No lo hace? ¿No lo hace? Sí, distupidece todo el día. ¿La aburrís también? Me calienta porque me tengo que calentar, boludo. Ya llegó un minuto que te aburrís y estoy considerado, ¿no? ¿Laura se fue? ¿Se fue de poco? Se prendió porque le dije que se calle. No, 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 no. Yo me voy a ir porque yo no se voy a acostumbrar a tratar con gente. Con gente así. Tranquilita. Coma tranquilita. No, no tengo hambre. ¿Quiere que te acompañe acá? ¿Almortamos las dos juntitas? No, no, no. Niña, tienes que comer. No, no tiene hambre. Tú no puedes abandonar un lugar porque a él se le ocurre y te trató mal. Si él comete el error, que él se vaya y que abandone. ¿Cómo va a quedar ahí? Ay, pero tú creíste, ¿verdad? O sigue a ir. O ya, mi disculpa, si es una arrogante mierda, weón. Es una arrogante que vaya a tratar así a sus hijos, que a mí no me voy a ir. Pero quédate tranquila. Y tú no te esquives porque tú no has hecho nada malo. No te esquives de la gente. Que él te da disculpa. Ojalá que lo haga. No, pero yo necesito... Yo le estoy diciendo, Laura, que ella no debería, ¿por qué, irse? Si él comete el error, no te esquives de la gente. 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 Eso es lo que me refería. Si nos contamina a todo. Demasiado paciente tuve. Todo el tiempo me agretea, me tira mala onda. Chao. Pedí las copas. Hasta ahí no me llegué. ¿Podrías que su papá... Bueno, pero por eso, como... ¿Por ese papá le digo? Callate, basta. Tiene que aprender hasta dónde. No, pero hay manera... Hay manera... Oye, pero ya tenemos una... Una, ¿cómo se llama? Una razón para nominarle. Y está todo nuestro equipo, incluso el azul, entendiendo que nadie, hijo de nadie, no la defendimos y ahí hicimos una autocrítica. Y de lo creo que es, entonces cuando nos digan, bueno, hasta que él nomina a su equipo, entonces no se la pega fácil, ¿eh? Imagínate, estuviéramos todos encariñados con todo y tenemos que echar a alguien. Por lo menos ya resolvimos problemas, ya sabemos. Sí, no, no, porque se pasa, yo digo ya está bien que sea una persona prepotente, pero que se mide un poco. A mí me da rabia porque lo hace, lo hace con las mujeres, el weón, a ningún hombre lo hace, a ninguno. ¿Eso quiere decir que es una persona cobarde? Ya, Pablito. ¿Por qué? Bueno, pero por eso, entonces quiere decir que es una persona, lamentablemente... Es un maricón. No es cobarde, es maricón, es maricón. Con todo tipo. Si le gusta el show, ese weón tiene fama. Todo tiene un límite para mí. Yo le expliqué en su momento cómo es la cosa. Si no me quiso escuchar, ya yo ya hablé y dice, es lo mismo. Y se me tiró encima, siempre se me tira encima y me dice, boludece, es chiquita, callate. Es mi única forma de decirle que se calle, porque no se ubica nunca. Ni siquiera la insulten y nada. Hay momentos en que podés soportar. Por eso, hay momentos en que lo podés soportar. No estaba predispuesto. Es posible. Yo no tenía nada en el plato y no había más comida. Y obviamente que estaba mal predispuesto. Encima, Laurita que siempre tira cosas mala onda y se desubica conmigo, se ha desubicado mucho. A lo mejor la sensibilidad de las chicas hace que esto se agrade. Claro. Hay que dejarlas pasar. Todo tiene su momento. A mí me molesta, por ejemplo, en la noche el ruido. Sí, por eso. Acá conversan y conversan y se ríen y no respetan. Y eso me molesta y yo ayer se los hice sentir y espero que en las próximas oportunidades, si alguien quiere conversar, que se vaya afuera y siga conversando afuera y acá que respetemos, porque esto es de descanso. Quiero decírselos a todos en un momento determinado. Por eso no me quise pelear. Te interrumpí. Por eso no me quise pelear y la escuché no más. Por eso no me quise pelear. Pero la verdad que me molestó mucho. Cada quien, como de ese rato, es doña de su culo, hace lo que queda un florero. Pero hay que respetar. Por eso. Es lo que digo yo. Esto es un lugar de descanso. Y yo estaba, la verdad, muy mal. No, hablo en grupo. No, en general. Y si no te importa nada, lamento, men. Lamento por dos. Si quieres coger, anda a otro lado, boludo. Acá nadie viene para coger, nadie viene para matar, respeto a nadie. Te calla la boca, men. A mí me va a hacer la fuerza, boludo. A mí se va a hacer los copinos, lo que os diga. Ay, chusa, ¿para qué vengo acá? ¿Para qué vengo? Quiero irme a respetar y no para coger a mi compañero. Y a mí me voy a respetarme, ¿ok? Permiso. ¿Cómo están? Estoy buscando algo, se me perdió por acá. ¿Cómo están? ¿Bien? Excelente. Acompáñenme abajo. No, compañero, por favor. Ya, voy. Usted tiene las cosas claras. ¿Claro? ¿Desde que llegaste? ¿Sí? Déjalo. No se me mandó. Déjalo. Él se metió en una conversación que no le correspondía. Claro. ¿Verdad? Tú eres mamá dura. Tú tienes las cosas claras. Tú eres tu novio, tú eres tu familia. Yo acá no vine a nada. Claro, yo tengo mis cosas claras. Hay que bajar. Yo no me vine a acostar con nadie. Hay que bajar. Hay que bajar a nadie. No, bueno. Pero una cosa es decir las cosas y otra cosa es insultar. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Cuánto me gusta tu mismo la carpa? ¿Cuál es lo que? ¿No me gusta ahí? Oye, no, 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 espérate. ¿Quieres darme la carpa? Te la riendo. Sí. ¿Cómo están? Ay, cierto, asco. Aliviense. A ver, fíjate el plástico. Ay, es, justamente. Chicos, chicas, les pido su atención. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Es un gusto para mí conocerlos a todos. Igual. Yo creo que para ustedes no es un gusto lo que acabo de hacer. Es un susto. Es un susto. Nos vino a ensuciar la casa. Les vino a ensuciar la casa. Sí. Y nosotros que la teníamos tan linda. Sí, la teníamos tan linda. ¿Es cierto? Bueno. Me presento. Mi nombre es Inco Fran. Soy socio director de Verte Consultores. ¿Ya? Estoy hace 15 años trabajando en la gestión del cambio para la sustentabilidad. Ustedes saben algo en la sustentabilidad, ¿no? Es como poder vivir con los recursos naturales que uno tiene y convivir con el ecosistema, ¿no? Sí, por una parte, sí. Renovado o no renovado. El autocultivo, el autocultivo. Bueno. Les comento. Ser sustentable es tener buenas prácticas ambientales. ¿Ya? Sin embargo, hay dos dimensiones que son más bien desconocidas, que tienen que ver con temas sociales y con temas económicos. ¿Ya? Esas tres dimensiones, ambiental, social y económica, tienen que funcionar equilibradamente para lograr el desarrollo sustentable. ¿Me entienden? Sí. Díganme qué ven acá. Plata. Plata. ¿Qué ven acá? Desechos. Desechos, ¿cierto? Basura. Si yo les dijera que lo que tenemos acá, este río, tenemos ciertos productos para reciclar, ¿cierto? Por lo tanto, no estamos hablando de basura, estamos hablando de residuos. Ustedes pueden ver acá que hay residuos de dos tipos. Ustedes podrían clasificarme... Orgánicos. Matías. Orgánicos. Y... Inorgánicos. Inorgánicos. Muchas gracias. Les voy a pedir que con sus lindos guantes azules, se metan acá y me separen el grupo azul, los orgánicos hacia allá, y el grupo amarillo, los inorgánicos hacia acá. ¿Se acuerdan de allá? ¿Ya? Por acá. Pueden buscar en el orto allá. ¿Quién será el papel? 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 ¿Quién será el papel inorgánico, ¿no? Cuidado, Patín, inorgánico. ¡Oh, perfecto! ¡Aquí, chula! Vamos, vamos, vamos. La borra, la borra con el más corriente. Perfecto. Bueno, acá tenemos ahora más acumulación de material inorgánico, ¿ya? Porque sacamos allá, ¿cierto? O sea, ya teníamos prácticamente puros inorgánicos. Pero para que ustedes sepan, ¿ya? La composición de la bolsa de, por ejemplo, el chileno, ¿ya? Es más o menos 50% materia orgánica, 40% de otro tipo de residuos, y 10% de... Botella de pisco. Basura. Botella de pisco también, pero eso está dentro de lo claro. Pero el 10% solamente es basura. Pablo, ven para acá, por favor. Él es mi pasión. Venga para acá, venga para acá. Tengo una inquietud. Va usted a empezar, le voy a dar el honor, ¿ya? Y la misión de que empiece a separar. ¿Qué de lo que usted ve acá piensa que es reciclante? Y me lo va dejando ahí al medio. Ya. ¿Ya? El plástico, ¿qué onda? Lo derrite, lo derrite, lo derrite, lo derrite. Saca tú lo que... Y tus compañeros te pueden llorar, después los voy a abrir. La bolsita de plástico. ¿Cuál esponja? ¿Esta? ¿Cuál esponja de la zona? ¿Cuál esponja de la zona? ¿Qué grubo acá es? No es reciclable, es parte del 10%. Este es basura. Así que te voy a pedir, por favor, que lo dejes allá. Perfecto. ¿Ya? Pablo nos acaba de decir que solamente eso es reciclable. Al cantón también. Permiso, voy a meter un poquito las manitos. ¿Qué es esto? Esto en Chile hoy día no se recicla. ¿Se puede lavar? Claro. ¿Ya? O uno le puede estar aquí a pedir un porotito y solo una plantita. Matías, venga para acá, por favor. Venga para acá. Lo que acaba de decir Matías es reutilización. Nos toro en la foto con la plantita. Sí, ahí está. Oye, oye, ¿usted qué plancitas trataba en esta cosita ahí? Me voy a explicar. Ya que cuéles el concepto. Yo no, siempre porotos, en espejas, porque las otras son semillas de colección. Eso no se puede... Claro, se venden, pero no se pueden terminar. Vuelve, por favor, a otro lugar. Gracias, Matías. Nos ponemos las pilas ahora. Les voy a pedir, por favor, ya, que me separen todo lo reciclable de acá. Miren, por favor, el punto limpio que tenemos allá. Tenemos orgánico, tenemos plásticos, tenemos fibro, tenemos latas de aluminio, ya. Tenemos papeles y cartones, también vamos a incorporar ahí. Y tenemos tetrapack. ¿Qué hacemos? ¿Los papeles y los coles, Pablo? ¿Aquí va? ¿Ahí va? ¿Ahí va? ¿Teta riquilla? ¿Teta riquilla? ¡Eso, perfecto! ¡Juliano! Este era el premio de ayer, Canry. Canry. Hermano, eso no es tetra lo que tiraste ahí, vos. ¿Eso? Esto tiene que ser papel con aluminio. ¿Y eso es papel? Va calado. ¿Qué tal? ¿Cómo lo pasaron? Bien. Apaleamos un poquito el frío, ¿no? Sí. Profesor, les voy a contar lo siguiente. Al reciclar el papel, liberamos a nuestro ambiente tres a doce meses que se demora el papel, ¿cierto? En degradarse de forma natural en el ambiente. La materia orgánica que tenemos acumulada ahí, unos seis meses se demora. El tetrapack, ¿cierto? Cajitas de leche, cajitas de jugo. Verino. ¡Uh! ¿Cuánto? ¿Cierto? ¿Quién se podría demorar cien años, creen ustedes? Las latas. El vidrio. Las colillas de Jerry y yo. El vidrio. Las latas de aluminio, Álvaro, ¿cierto? 500 años para morir. ¡500 años! El plástico, ahí sí. El plástico. Si Pedro Valdíaz se hubiera tomado una Coca-Cola desechable. Puta madre. Y lo hubiera dejado tirada. Ahí, en la cuenca de Santiago, todavía deberíamos algún vestigio de esa borrilla. El vidrio. ¿Cuánto? ¿Han visto en la playa, de repente, algún pedazo de vidrio, una botellita por ahí, que está como Roma? Uno piensa que se encontró una joya. Claro, está pulida. Está pulidita, ¿cierto? Pero son 4.000 años, así que vencemos en las futuras generaciones. Ha llegado el momento de partir. Me despido. Espero haberles dejado hoy día una enseñanza. ¡Supuesto! ¡Gracias! Nos vamos a seguir viendo con actividades muy entretenidas, Pablo. Muy entretenidas para todos. Y les quiero dejar algunas tareas para que la próxima semana podamos seguir trabajando. Y tiene que ver con que me vayan juntando toda esa materia orgánica que está ahí, en esos potecitos. Visco, disculpa. Dime. Es que arriba tenemos unos toquitos con cosas orgánicas. No quiero saber. Porque... Es plástico por fuera y tiene cosas orgánicas adentro. Profe, y ya están un poco reciclados. ¿Lo separamos o no? Vaya a buscarlo. Vaya a buscarlo. ¿De verdad? Vaya a buscarlo. Yo me lo llevo. El de Pablo, ¿tres? Más pesado. El de Pablo. En estos tarritos, ¿ya? Me pueden ir almacenando la materia orgánica para la semana. Esa va a ser la gran misión de ustedes. ¿Ya? No quiero saber qué es esto. Acercate. Acercate y te vas a dar cuenta. Gracias, Soli. No sé. Es que nosotros hacíamos nuestras deposiciones en esos tarros de petróleo. Chicos, les quiero dejar un mensaje que tiene mucho que ver con lo que tú dijiste, ¿ya? Le puse el diario Estripadores Sustentables, ¿ya? La idea es que ustedes tengan una buena señal de lo que está pasando hoy día con la sustentabilidad en el mundo. Así que se los dejo para que lo lean, lo compartan, ¿ya? Y lo guarden. Les dejo esta tarea, ¿ya? Tómensele al serio, por favor, ¿ya? Emilia, me ayuda por favor a llevar esos tubitos que ya me tengo que ir. Es más, ¿a dónde quiere que yo se ve? Me acompaño hasta la vuelta con esos tubitos. Chicos, ha sido un placer. ¡Gracias! ¡Habé un placer trabajar con ustedes! Ya. Vamos, vamos. Con esto debíamos dejarlo en la cocina. Sí, en la cocina. Es el mismo, los clases. Man, está bacán. Hay que dejarlo por acá, sin mí, tal o así. Qué bueno esto del reciclaje. Es una maravilla. Sí. Sí. Entonces se queda sin basura y debe importarla de Noruega. Tal cual, los rusos, suecos, son un ejemplo del reciclante, pues se han ido tan al chancho que toda la basura ha sido utilizada en este país y deberán importarla. Y es tan fácil hacerlo. ¿Sí? Sí, pero se requiere de compromiso, de voluntad. Que todos lo tienen que hacer. Todos lo tienen que hacer. Se bajan un montón de hueones así, con pistola y toda la basura. Ay, muero, agachando. Bueno, y en ese momento, digo así. Y veo que se bajan del auto y... Y digo, van a matar. Y dicen, policía de investigaciones. Mati, bájate el auto. Me decían, me decían, me decían, Mati. Y yo me bajo así como con las manos arriba. Y empezaron a bajar todos los bolsillos. No tenía nada. Mi banano, que todavía lo tienen. Que tenía mi celular, mi chiquera, mi cámara. Tenía 200 lucas. Bajan a mi amigo, que estaba con su mochila entre medio de las piernas. Abrí la mochila y tenía la marihuana. Yo sabía que tenía lo que me iba a comprar a mí. Sí. Que eran 5 gramos. Pero él andaba con 15 gramos más. Para él y para otro a mí y para nada. Qué sé yo. Ah, contra la muralla, el posado, los dos y la uena así. Entonces, ¿a quién llamo? Lo primero que pensé. Dije, ya, mi mamá se muere. Mi hermano está embarazado, ¿no? Ya, mi hermano es lo único que puede reaccionar así de forma clever. Y nada, entre medio de puta. Me llevan el auto para el lado. Lo dieron vuelta, lo revisaron. Estaba graciado y yo no tenía nada. Al que iba conmigo se lo llevan. En su caso tenía planta. O sea, él estaba más cagado porque... O sea, él claro. Cultivo y... Y tráfico. Lo acusaban por tráfico. Y a mí, por microtráfico, porque según la ley, transportar es microtráfico. Yo, por ejemplo, si tú andamos jugando aquí todo y yo te lo paso aquí en la mano, eso es microtráfico. Claro, porque me estoy dando. Es súper estudiante la ley, está mal hecho. Si tú me regalas a mí, es microtráfico. Tiene vacío. Muchos vacíos legales. Sí, onda. La única forma, acá no es ilegal fumar. No. Lo que es ilegal es como... O sea, si tú fumar en un recinto privado, pero solo. Pero tampoco puedes plantar. Entonces, si no puedes comprar y no puedes plantar, ¿cómo se te fuma ahí? Sí, como si te encontrara ahí un árbol. Claro, así. Ah, hombre, no, no, no. No, me han dicho que cuando se te cago un diente, cuando estás más grande, lo ponís debajo la almohada y te parece un cogollo. Y bueno, me decían, ¿para dónde van? Al funeral del Browen, de Chamay. Y me decían, sí, para un funeral, ustedes le van a repartir a cinco comunas de la capital, la droga y yo así. ¿Qué me estáis hablando, guam? Y en las transcripciones dice así como, oye, me voy a pasar para que vayamos al funeral. Al lado, así como, onda, transacción de droga. ¿Cachai? Onda, ponte tú, Félix Humaster, dentro de la llamada que tenía él, era así como Félix Humaster DJ. Y en una le hice a un dueño de una discoteca que se le quedaron sus CDs adentro y le dicen, oye, se me quedaron los CDs adentro, ¿me los podiste traer? Onda, no, pasalo a buscarlos tú, a la disco que están, onda, te los dejé encima de la yaoca. Onda, CDs, droga. ¿Qué cosas estaban interpretando puras cosas? O sea, claro, vos. ¿A la pinta de ella nomás? Puta, vi en algunos que eran súper buenas hondas y monta tú, nos dejaban afuera para que nos fugaran un pucho, ¿cachai? Pero esposados sí, en una baranda. No. Espérate, ¿y esas cosas que te quitan, te las devuelven después? Todavía no las devuelven. Como que me da rabia con... Pero si tú, si tú decías que no sabías que el guam tenía la droga, es que tenía la conversación. No, pero, no, pero por eso, lo único que se pudo comprobar en la investigación, que yo a lo más sabía que en mi auto podía haber cinco grado, bueno, bueno. Que eso es consumo personal. No, que yo era líder de una banda... ¿De una cosa personal? Líber de una banda criminal. Eso lo dijeron ellos. De ahí salió la noticia diciendo, la persona que ustedes me preguntan, el líder de una banda criminal y que la abastece de droga en cinco comunas de la capital. Y después en televisión abajo decía, por tráfico de cocaína, diez minutos en el noticiero central. Y bueno, ahí no, no es lo peor. Yo llegué ahí como a las cuatro de la tarde, y a las cuatro y cuarto ya había prensa afuera. Y ellos no pueden avisar a la prensa, entonces ya es raro, porque es anticonstitucional. La única manera que ellos pueden decir tu nombre y mostrar tu rostro es en el control de detención, que eso lo hace adelante un magistrado. Y después, claro, me encierra en una pieza, el tráfico y habla con mi gonda. Y me dice, si querís, para mí es fácil, si quiero te dejo preso. Pero a mí tú me has servido libre, ¿cachai? Me serví, porque yo quiero que tú salgas ahí diciendo que tú fuiste el culpable y que niños de Chile, por favor, no lo hagas. Yo sé que hoy día están a crucificar, pero cuando, si tú dices esas palabras, mañana vas a ser una persona grande, donde todos van a entender que maduraste. Y yo lo miraba así, y me decía, yo te entiendo, porque a mí también me faltó mi padre. Y yo ya, así como, oh mira, hagamos algo. Entrégame a alguien más grande y yo te dejo libre. ¿Qué es alguien más grande? ¿Qué me estás hablando? Lo único que hago, le compro un pito a él y me lo fumo. Si no tengo nada que decirte. Ah, ya, ok. Entrégame a alguien más grande o voy a tu casa y te la reviento con tu mamá. Eso es lo que quería. Hola. Bueno, Pablo nos va a contar su historia. Eso, Pablo. Vamos al fuego. Ustedes le tienen sorpresa. Yo también. ¡Eh, sorpresa! ¿Qué te pasa, Claudio, cuando ves el nivel de estrés que puede producir esta primera experiencia aquí, cerca, cuando lo que nosotros esperamos es llegar en un par de meses a 7000 metros de altura? ¿Se puede? Sí, 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 se puede. Por eso yo planteo que debemos tener un entrenamiento muy responsable, muy serio. Piensen ustedes que a medida que se asciende hay menos oxígeno y que aunque el organismo aumenta rápidamente su cantidad de glóbulos rojos, que son los portadores del oxígeno, siempre es insuficiente. Los 5000 metros, ustedes de repente van a encontrar que un compañero no es el que conocían. Yo la preparación no solamente va a ser física, sino que... Pero evidente, el mal de montaña se manifiesta de distintas maneras en cada individuo. Eso lo vamos a ir aprendiendo en un social. Eso, eso, eso se va... Eso, eso se va... El nivel de tolerancia... Correcto. El éxito de esta empresa, de esta aventura, depende de tres factores. Uno, lo físico. Yo no creo ni en la suerte ni en los milagros. Si no se preparan responsablemente, no van a tener éxito. Segundo, condición técnica. Saber cuidarse usted mismo. ¿Qué pasa con nuestra amiga que es... ¿Se ha tocado alguna vez hacer escalada que nosotros pretendemos hacer? ¿Una persona que es absolutamente vegana? No tengo confianza en ellas. ¡Me mató! Y ella, fíjate que de todos los que están acá, la única que realmente ha tenido alguna relación con el montañismo es ella. Bueno, yo... ¿Por qué lo digo, no? No tengo... Yo he hecho clase de montaña desde el año 71. Tenía cientos de alumnos. Y generalmente, las personas que no consumían carne, siempre su rendimiento en el momento peak, era inferior al que consumía alimentos completos. Ya, pero después una pregunta, porque se supone que la gente que no come carne, suplanta las proteínas de la carne con otros productos. Sí, pero no hay nada... Pero hoy es diferente. No hay nada que reemplace las enzimas, las enzimas de las carnes rojas. Yo creo que se puede igual. Daniel, yo solamente estoy hablando de mis experiencias. En la montaña necesitamos el máximo de glóbulos rojos que son los portadores del oxígeno. ¿Te veo afectar? Sí. ¿Y por qué no comes de todo? Porque tengo una manera de ver la vida distinta. Correcto. ¿Cuál es la manera? Ay, no, ya... No, dale, dale, si lo pasa que tienes que... Es que ella es mirable como ya, tío. Como pensamos. Sí, o sea, puede que sea más difícil para mí. Si es que llego a llegar a la posición de subir, puede que me cueste más, pero tendré que ponerle más ganas. Y de lo que he investigado, sé que hay proteínas que reemplazan. Sé que mi cuerpo es capaz de hacerlo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Pero, ojo, no todas las proteínas son las mismas. Yo sé, hay proteínas de primer orden, hay proteínas de segundo orden, pero las proteínas, por ejemplo, de primer orden, no sé, quizás puedo comer huevo de campo, yo ya lo he dicho acá. Con esas proteínas tendría proteínas de primer orden, que son las mejores proteínas que hay, las de fuego. Entonces, ¿también hay alguna alternativa? Hay gente que intenta ponerse estos desafíos con mucha edad o con algún problema físico. Ella toma una opción de vida que tiene que ver con no comer carne, que quizás la ponga en despedido con respecto a los otros. Y sin embargo, las ganas que tiene, y con lo que viene, suple cualquier falta de enzimas o proteínas, y quizás sea la que está mejor preparada. Ya gano la primera prueba. De hecho, yo pienso eso. De hecho, en la primera prueba nadie tenía fin, ganó. Ganó. Te quiero. Todos venimos, todos venimos con algún problema. Yo, honestamente, creo que acá ninguno de nosotros está preparado para eso, independientemente de la alimentación que tengamos. Es un desafío tan inmenso, que usted lo conoce mejor que nosotros, indudablemente, que a ninguno de nosotros nos da seguridad de ganar esto, de llegar arriba y de escalar esa tremenda montañita. Pero más allá de lo que nos aporte usted, va a ser de lo que nos aportemos nosotros mismos. Con nuestro entrenamiento, con nuestra preparación psicológica, la mente es tan fuerte que al final a través de ella nosotros logramos cosas en la vida a veces que ni siquiera nos imaginamos. Yo creo que nadie sabe hasta dónde puede llegar. El problema del montañismo, niños, es que es el único deporte, el único deporte que tú no puedes entrenar en el lugar donde vas a competir. ¿No se han dado cuenta de eso? Todo el entrenamiento va a ser siempre bajo los 6.000 metros. Entonces, cuando uno va a esa montaña, y recuérdenlo, no está luchando con la montaña. Con uno mismo. Está luchando con uno mismo. ¿Hasta dónde mi organismo fisiológicamente soportará la falta de oxígeno, la enorme irradiación, la falta de humedad? Es peco. Uno se deshidrata violentamente. Entonces, hay muchos factores. Crepadores nos quedan meses por delante. Tenemos que trabajar mucho cada uno en sus propios defectos, falencias. Como equipo, ayudarnos. Es muy difícil. Son cuatro meses, no son seis meses. Hay gente que dedica una vida y tiene que ver con aprender, con oír al maestro, con concentrarse, con apoyarse. Y bueno, que harán muchas más instancias como esta para seguir aprendiendo. Necesitamos proteínas, no papá. Fuerza. Y podemos. Gracias, maestro. De todas maneras, cualquier tema que tocamos en relación a esta gran aventura, no está terminado. ¿Correcto? Podemos volver a retomar el tema. Podemos ver otras alternativas. Y si lo conversamos a seis mil metros, vamos a pensar todo distinto. Gracias, muchachos. Seis mil metros. Que descansen. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Me mataron a la pobre Pau cuando te lo hicieron. Ah, no. Me mataron a la pobre Pau. Tienes que tapar la boca. Mira esto. Solo esto. Yo lo que sé... Tapar la boca es hacer lo que la otra persona dijo que no podías hacer. No, pero yo creo que él no lo dijo. No, lo dijo a ella. Yo no creo que él le hizo mala intención. Porque él lo piensa, de verdad. Pero, ¿ninguna vegetariana ha subido? Y puede ser que haya habido pocos vegetarianos. Pero no, Pauly es diferente. Claro. ¿Cómo le subirá? Yo creo que igual siempre para todos los casos hay discepción. Y hay cosas que... No, pero eso son experiencias de él. Igual el chabón sabe lo que dice. No tiene... Oye, pero si me creí que dijo que ha subido doce veces la concagua. O sea, nosotros estamos luchando por subir una vez y él la ha subido dos. Por eso, él sabe lo que dice. Y no creo que sea un estupidero que le he dicho. O sea, capaz que le resulta mucho más difícil porque el cuerpo... Le puede complicar más, le va a costar más, o sea, mucho más. O sea, yo tengo un amigo que es montañista, que es subido de la concagua y todo, que es vegetariano. Pero él está diciendo de las mujeres. Claro, porque es verdad, si eso es verdad. Es verdad, si se nos complica más la cosa, sentimos más frío que el hombre. Tenemos más problemas para regular la temperatura, tenemos... Hay que pasar, el ascenso tiene que ver con una cuestión de alimentación también, y mucho. Es choqueante que te digan así un tipo que tiene toda la experiencia del mundo, te diga así como... ¿Qué pasa? Te pegas justo en donde te tiene que pegar para que te desmotive. No, yo no me voy a desmotivar. Por eso te digo. Es lo que te estoy diciendo. Tomártelo como bien. ¿Sabes por qué? Es que se lo tomó bien, lo que pasa es que le dio... Tu condición física, tu depoción de hacer lo mejor que otras personas, yo creo. No, si lo tomó bien, lo que pasa es que le dio lata. Claro, o sea, fue como justa... Es que hay alguien que sabe mucho, entonces... Bueno, a lo mejor sabe mucho, pero luego sigue una sorpresa y a lo mejor imagínate, tú eres la primera que llega arriba. Si no puedo saber, si no llego a las finales para subirla con Caguas, ya está. ¿Y usted te lo regaló a alguien, tu mami? Es de mi hijo. Oh. Y me dijo cuando me viene para acá, mami, te llamo a ti. ¿Cómo debe estar llorando conmigo? Él es demasiado... El gordito debe ser más mamón, tú. Él es demasiado... Me ha regalado el otro día. Se ha pegado al máximo. ¿Y qué pasa con el papá? No, por ahí está... ¿Dónde está el papá? Yo siempre he dejado que él lo vea, ¿cachai? Ah, tú dejas que él lo vea. Sí. ¿Ya no le ayuda en nada? No, en nada, en nada, en nada. Te lo juro que nada, en nada. ¿Y con pañal, en nada? Nada. Yo desde segunda me puse a trabajar cuando tenía dos semanas. Mi mamá siempre me ha dicho, ¿no te gustó el huevo? A perra. ¿Es la que es, po? Si ellos son míos, po. Y si yo no trabajo, nadie les trabaja y... Me caí bien, tía. ¿Me gusta la gente a perra? Perfectamente podría haber dicho, no, es que sabés que yo trabajo en promociones, eventos. Igual hago promociones e eventos, pero poco. Pero mi trabajo actual siempre ha sido trabajar en un... O sea, de cuando nació el más chiquitito. Trabajar en un café. Me encuentro que está perfecto. Sí, a ti, sí. Imagínate que hasta el mismo papá de mi hijo me ha recriminado más que la cresta. ¿Y con qué derecho que le pasa, pobrecito? ¿Cachai? ¿Para qué te voy a repetir en las palabras vulgares que algún día me dijo? Mi mamá sabe, todos saben, si yo cuando empecé mi familia todo supo. Menos mi papá. Ya. Hicimos como un comentario para poder decirle, ¿cachai? Mi mamá sabe que yo no hago nada malo, mi mamá confía en mí, ¿cachai? Todo tranquilo. Entonces, como queríamos decir, y justo empezó a salir un reportaje. ¿Que mostraron los cafés con piernas? Sí, pero los lados oscuros y los lados normales. ¿Ya? La mostraron de todo. No, sí. ¿Y qué supere que era el lado oscuro? Empezó. El lado oscuro son esos cafés con piernas como con perreos asquerosos que te pagan por tanto, tanto. ¿Y las niñas se prostituyen? Claro, una cosa así. Porque hay. Lamentablemente, hay. ¿Ya? ¿Cachai? Entonces, va y mi papá ya empezó. Ay, si esa huevona son más mala. Mi papá se enteró que yo hacía eventos discotequero. Sí. Y ya empezó como que, ay, no, es que una cosa lleva a la otra. Imagínate, yo le decía, trabajo en un café. Pero si tu papá te ama, te va, te tiene que aceptar. Pero, qué bien. El amor es más duro. El amor es más duro. ¿Cómo se me tocó así? Norberto. Norberto, señor Norberto. Si está... Escuchando. Si está escuchando. Se lo digo de todo corazón. Si usted ama a su hija, tiene que aceptarla y valorarla. Porque no está haciendo nada indigno. Es un trabajo como todos los demás. ¿Cierto? Sí. ¿Tengo gorrito? No, o sea... ¡Ay, qué lindo! Para dormirte un gorrito de animal, que es un perro. ¿En serio? Te lo muestro. Te creo que soy este, porque es bueno tenerlo. ¡Ay, gracias! Yo, siempre con vos, fui la mejor onda. Obvio. Te lo dije, tengo la voz gruesa, y hablo fuerte. Te dije, callate, te asustaste. Tú tiraste el plato en la mesa. Y a mí me molestó. Me enojé porque no tenía para comer. Oye, vos callate, no te quiero escuchar. Pero vos siempre venís y me decís cosas a mí. ¿Por qué no le decís cosas al resto? Pero si yo le he dicho a todos. No, a mí siempre, conmigo sos siempre mala onda. Yo sigo buena onda. ¿Cómo que no? No soy mala onda. Bueno, eso decís vos. Yo tengo otro concepto. ¿Qué ahorita? Dije, no te he tirado mala onda. ¿Cómo que no? Siempre estás, atrás de mí me decís cosas pesadas. Sos pesada conmigo. ¿Tú encontré que eres pesada? Sí, he sido muy pesada. Entonces yo voy a cambiar la actitud para cambiar la actitud contigo. Bueno. Es simple. Listo. ¿Ya? Perfecto. Porque me dijiste que yo te estaba defraudando. ¿Por Juliano? Pero, negro, ¿sí que lo que pasa? Pero si te agarra el potón, ¿no es? Pero me pongo el potón. Pero te digo, pero escúchame. Bueno, ponele los puntos. Pero escúchame. Ponele los puntos. Pero escúchame. No, pero ya. Yo no es que esté celoso. Pero si estamos acá. Pero me pueden escuchar a mí. ¿Puedo hablar? Sí. Yo, mira. Él sabe que a mí me molestó. Me molestó mucho. Pero escúchame. Escúchame. Bueno, ¿a mí me quieres hablar? Con él o conmigo. Con los dos. Yo me puse nerviosa. Me puse nerviosa. Y yo cuando me pongo nerviosa, ataco. Yo llego y reacciono. Y como yo sé cómo soy yo, yo me conozco, preferí mil veces irme al baño a que se me pasara. Y después hablé contigo, ¿no? Sí. Yo te expliqué por qué, ¿no? Me entendió, ¿no? Yo no soy de esas personas que reaccionan. Y no, yo prefiero mil veces relajarme, relajarme. Ya no pasó nada. Listo, converso lo que me molestó y chao. Prita. Más buena onda que usted con todos. Bueno, pero se vio así, querido. Claro. Se vio así, ya pasó. Ya pasó, estamos tranquilos. Yo hago con todos. Bien, ya listo. Yo no soy rogera, si tú te das cuenta. Yo estoy súper simple, súper humilde. Me gusta decir las cosas al tiro, pero en este momento yo no sé cómo reaccionar. ¡Oye! 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 ¡Cuidao, cuidao, cuidao! No me digáis que están todos medio lagartos. ¿Seguro? Sí. ¡Ahhh! 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 ¡Ana! 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 ¡No! ¡Ana! ¡No! ¡Vamos adentro! ¡Muy buenas noches mujeres! ...de nombre Rio Cristo Américo ¡Ritorio! ¡Es una onda! Así que ya voy a presentar a un amigo personal virgen inmaculado con solo 17 años que ha recorrido todos los esterarios y pasaderos de Chile. ¡Fuerte aplauso para el señor Leo! ¡Leo! 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 ¿Cuál es la parte que más le gustó del modelo que esté en la música? ¡Se va a sacar todo! ¡El tremendo pedazo! Maestro, póngale con la música romántica. Tiene 35 segundos para ser el chumpete este pobre cabrón. Maestro, ¿cómo dice? Póngale con la música romántica. ¡La colita! ¡La colita! ¡La colita! ¡Oye, la colita! ¡La colita! ¡La perla light! ¡La conleta! ¡La perla light! Invitamos a la gente que está afuera ¡Pueden entrar! ¡Pueden entrar! Después de haber presentado a los mejores shows de la noche Invitamos a... ¡Tormenta de Facha! ¡Ahhh! ¡Esto es lo más que lo traigo! ¡Salvadista! ¡No! ¡Evalute! ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, yo voy a acostarme un poco, hasta una hora estoy cansado, la mina me espera, ya buena noche, nos vemos, hey chicos silencio, hay que quedar a dormir, oye, por que tu no sacas el micrófono para dormir, siempre lo mismo, una burbuja tu vas a vivir, oye, ¿ LGBI cono recognise alguien ya le dice? byc play eller lag 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 Gracias por ver el video.